significa que me perdonas por mi arranque de anoche, ¿verdad? Entiéndeme, mi amor. Fueron muchos días encerrada en ese horrible lugar. Tenía y tengo aún mucha tristeza acumulada, pero ahora es diferente. Esto es lo que necesitaba, Roberto, estar cerca de ti. Abrazame, mi amor, abraza. Abraza. Ana, estoy aquí para hablar de nuestro bebé. Nuestro bebé. Ojalá sea un maroncito. Robertito. Ya, ya entiendo. ¿Y de qué quieres que hablemos? Quiero que vayamos al ginecólogo porque debemos de estar seguros que todo está bien con el bebé. Además, quiero que fijemos la mensualidad que te voy a pasar en cuanto el bebé nazca. Y, por supuesto, me voy a hacer cargo de los gastos del hospital y todo lo que... Conmigo es todo o nada, Roberto. Si no quieres estar conmigo, tampoco estarás con nuestro hijo. Lo que haces me parece muy injusto, Alma. Me quieres castigar con mi hijo y eso no se vale. No me importa lo que pienses. ¡Vete de aquí, Roberto! ¡Vete! Alma, me voy, pero por favor recuerda que tenemos una responsabilidad compartida con nuestro hijo. Cuando estés, más tranquila hablamos. ¡Lápate! ¡Mete! ¡Yo sí puedo sola con mi hijo! ¡Yo sí puedo sola! ¡Alma! ¡Abre! ¡Sé que estás ahí! ¡Abre! 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 ¿Para eso me pediste el dinero, eh? ¿Para largarte con el imbécil de Roberto? ¡Me metiste! ¡Me dijiste que te habías olvidado de él! ¡Es mentira! ¡Abre! ¡Alma! 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 ¡Maldita sea! ¡Imbécil! Se largó con el imbécil de Roberto. ¿Ves? Te dije que ya no está. Ya se fue, se llevó todos sus triques, mire. De hecho, también me dijo que ya no iba a volver a molestarnos. Hasta se llevó los juguetitos, mire. Pues, sí. Pero, pues, está mejor así, Valente. No importa que tú y yo ya no juguemos con esos aparatitos. Tenemos cosas más productivas que hacer. Eso sí. Y, además, ya por fin vamos a poder estar solos y tranquilos otra vez. No. ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te hice algo? No, no, lo que pasa es que tu colchón está como raro. Se siente duro, no sé, como que no está parejo. Valiente, ese es el dinero que tenía tu papá en su maleta. Te lo dejó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? Pues, devolverlo. Pues, ni modo que nos lo quedemos. ¿Quedemos? Ay. Está bien, está bien, está bien, ya entendí. Pero, ¿y a quién se lo vamos a regresar? Elvira, estas son las nuevas tendencias en diseños de plata. Creo que sería importante ofrecer tanto piensas tradicionales como novedosas, ¿no? Estas pulseras están hermosas. Sí, y mira estos broches. Se pueden usar tanto en la ropa como en el cabello. Están divinos, me encantan. Dani, estoy feliz de hacer este proyecto contigo. Mira, eres tan buena persona que a pesar de todo lo que te hizo Armando, quieres trabajar conmigo. Ay, Elvira. Siempre tuve un aprecio muy especial por ti. Lo sabes. Me trataste como tu hija. Toda la vida me va a pesar que no sigas siendo mi nuera. No, Elvira. Me engañó. Me engañó, se fueron juntos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterado? ¿De quién estás hablando? ¡De alma! ¡De alma se fue! Con Roberto, estoy seguro que se fueron juntos. ¡Bravos! 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 Quiero... Señor regente, gracias. Quiero darles las gracias a todos. Y la verdad es que estamos muy emocionadas. Gracias. Quiero darle las gracias a los jueces por su reconocimiento, al padre Ernesto, por todo el apoyo moral que me ha dado en todos estos meses. A la señora Elvira, viuda de Alba, por haber creído en nosotros, por habernos apoyado con el financiamiento. Y, Sofía, gracias por tu entrega, por tu ayuda invaluable. Y quiero dedicarle este triunfo a una mujer muy excepcional, que me imagino todos ustedes conocieron muy bien, que hace nueve meses ya no nos acompaña. Josefina de la Vega, mi abuela, gracias. Gracias. Gracias por tu ejemplo y por todo tu amor, abuela, donde quiera que estés. Cada día te amo más. ¿Qué onda, Roberto? ¿Listo para irnos? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Tenemos juntos o qué? Ya, hombre, a celebrar. Queremos pasar un buen rato contigo por ese gran triunfo que hoy todos nos llevamos, por tu liderazgo. Adelántense, yo los alcanzo. ¿Van a estar en el Cibarit? Ahí mero. Pero llegas, ¿eh? Claro, ahí les caigo. Sale. ¿De qué me sirven todos estos triunfos, sí? Si hace tanto tiempo que tú no estás conmigo. ¿Señor de Alba? Señor de Alba. Ey, ¿qué te pasa, eh? ¿Por qué no tocas antes de entrar? Sí toqué, señor. No, 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 escuché. ¿Qué quieres? Los accionistas lo están esperando en la sala de juntas. ¿Accionistas de qué? No, no, ¿qué no ves? Que tengo mucho trabajo, estoy trabajando, ¿eh? Es que no pueden empezar la junta sin usted. No me interesa, la junta esa. No me interesa. Es que no puedo. Estoy trabajando. Es que la señora Elvira me pidió que le recordara que es una junta muy importante. Mira, recuérdame tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ahora, señora. Mira, ahora. La señora Elvira es una accionista de esta empresa, igual que yo. ¿Eh? Así que le dice que en este momento no puedo. Está bien, señor. ¿Qué les digo a los señores que lo están esperando? No sé, invéntate algo. Invéntate algo. Dices que si les urge tanto reunirse conmigo, que vengan aquí. Se unan conmigo aquí. Y a la señora Elvira le dice que yo no soy un niño. No me tienen que tratar como un niñito de cinco años. Está bien, señor. Con permiso. A ver. Mírelo. Su mamá no lo quiere. No lo puede atender. No tiene para darle de comer. En mejores manos no puede estar. Por favor, acéptelo. Mire, es bien lindo el bebé. ¿Seguro su mamá no lo quiere? Seguro. No tiene para darle de comer. Ella misma me lo dijo, que yo se lo acomodara en algún lugar. Es usted muy buena. Muchas gracias. Pues, acéptelo. En mejores manos no puede estar. Muchas gracias, porque va a ser usted una persona muy linda con el bebé. Yo lo sé. Dígale que Robertito, así lo voy a llamar, Robertito, va a tener una familia y que va a ser muy feliz y que lo voy a cuidar mucho. Muchas gracias. Ay, mamá. Estoy muy emocionada. Te está quedando precioso el vestido. No puedo creer que tú solita lo hayas hecho, ¿eh? ¿Qué? Ay, hija, déjame moverte. Estoy todo picoteada por tu culpa. Es que ya me quiero ver. Además, te voy a ver. Ya, ya, te envíe. Me quiero ver completa. Chiquita, qué verte ni qué nada. Lo importante es que te quede bien y que en la iglesia te veas preciosa. Mira aquí. Bueno. Aquí falta otro poquito. Yo creo que si... ¡Remedios! Amor, estoy en el cuarto de Sofía. Ya, silencio. Pero, por favor, no vayas a entrar. ¡Uy! ¡Sante! ¡Sante! No, 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 no estoy viendo. Te juro, nada más de una mancha blanca. ¿Qué no puedes ver a la novia? Es de mala suerte. Vete, vete. Ay, ¿por qué entró, hija? No tenía que haberte visto. Dicen que es de mala suerte. Ay, bueno, no. Tranquila. ¿Qué no te enseñan a tocar la puerta? Qué barbaridad. Un poco de educación. Ay, muchas gracias. Tu cambio. De nada. Híjole, si los cupcakes están como tú, qué delicia. A ver, ya te dieron tu cambio, ¿verdad? Sí, ya lo tengo. Hasta luego. Qué lástima de tu chalancito, ¿eh? Bye, preciosa. Adiós. Bye. Valentí, ¿qué te pasa? ¿No puedes ser grosero con los clientes? Bueno, ¿y tú qué andabas ahí de coqueta, lanzada con ese tipo, eh? Mira, si para vender todos nuestros cupcakes a diario tengo que ser amable y sueña con los clientes, lo voy a hacer. ¿Eh? No, no. No me provoques, mujer. En serio. Ay, 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 qué hombre tan celoso. Mejor apurémonos a vender todo esto para que podamos ir a comprarle el regalo a mi tía Remedios. ¿Sí? Ahora bien, pues. ¡Cupcakes! ¡Cupcakes! Discúlpeme, doña Felicitas, le juro que no fue mi intención verla. Además, no la vi bien, bien, bien. Vi nada más un pedazo de... ¿Qué? ¿No te han enseñado? ¿Que hay que tocar la puerta antes de entrar? Bueno, es que Remedios me marcó y vine corriendo y, bueno, la entré y la vi. Y si le cae la mala suerte a mi hija por tu culpa, mira, te las vas a ver conmigo, chonoco del demonio. Es que no la tenías que ver con su vestido. Ni tantito, ni regular, ni mucho. Nada, nada, nada. Ay, ¿por qué hiciste eso? Oiga, le agradezco de verdad haber permitido que yo me case con Remedios. No, no, no me lo agradezcas, ¿eh? A mí no me quedaba de otra. Ustedes vivían en pecado. Pero eso sí, muy quitados de la pena. Lo bueno que Dios es misericordioso y acepta que ustedes se arrepientan y le pidan perdón. Bueno, más bien yo creo que Dios sabe que yo amo a Remedios. Y el amor no es pecado. ¿Qué te calles? Si no quieres que te agarre a coscorrones. Vierno del demonio. Ay, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Me dijo Guillermo. Ya con eso me hace sentir parte de su familia. La verdad es que casi estás como huérfano, pobrecito. Con esos papás de ellos que te tienen tan abandonado. ¿Van a venir a la boda? No creo que puedan. Están fuera de México. No, no vienen porque no aceptan a mi hija. La ven menos porque con todo el dinero que tienen, pues, se sienten superiores. Ah, ellos se lo pierden, ¿no? Sí, se lo pierden. Pero ¿sabe qué? Yo amo profundamente a Remedios, y usted lo sabe. Y con mi amor es más que suficiente para hacerla feliz. Le prometo que llora va a respetar mucho. Remedios para mí es todo. Es la vida. ¿Y sabe qué? Perdone que se lo diga, pero voy a ser un hijo más para usted. ¿Le parece? Ay, muchachos, me vas a hacer llorar. La verdad es que con todas las dificultades que han tenido que superar, has demostrado con hechos lo que me dices. Eres buena. Estoy segura de que vas a cuidar a mí. Ay, vengas para acá. Ay, ¿qué haces? Gracias por su confianza. Ay, Rosy, esto de ser socia de la señorita Daniela me está gustando cada vez más. Ganamos mucho más que con el suelducho ese de vendedoras que teníamos. Y la verdad, yo siempre supe que Daniela es mucho mejor jefa que Alma. Ay, Burbujita, ¿cómo eres? Si apenas Alma decía rana, te ibas a ir saltando. Si eras igual de barbera, qué remedios, no te hagas. Claro que no. Si yo siempre supe que la señorita Alma era mala y de mal corazón. Se le veía en los ojos. Ay, sí, verdad, es que mello. Oye, qué raro que ya no se supo nadita de ella. Bueno, pues nomás lo que la gente cuenta. Ay, pues sí, Burbujita, pero ya ves cómo es la gente de chismos. A Beto saber si es cierto. Ay, dicen que tuvo un final trágico. Nada, a mí se me hace que la muy abusada ha de andar con un príncipe europeo ultramillonario. Y se ha de andar dando la vida de Jetset. No, no, espérate, ¿no te llegó el chisme de que está en Tijuana trabajando de table-era en un bar de Quinta? Ay, no creo. Si te digo que es bien abusada la canija, ha de andar con un petrolero tejano o con un árabe ultramillonario. No sé por qué me la imagino así. Ay, no, ¿sabes qué? Ahora que me acuerdo me dijeron que vive en Monterrey. Sí, con Roberto Monteagudo, el papá de su bebé. ¿Qué pasó con la junta de los accionistas? El señor Armando lo quiso ir y tuvo que cancelarse. ¿Qué? Quiero hablar ahorita con él. No está doña Elvira. Salió con el joven Marcos Figueroa y no dijo si regresaba. No sé qué hacer con él, no sé. Desde que Alma está en su vida, es una pesadilla. Mejor si hubiera casado con Daniela y hubiéramos estado muchísimo mejor todos. ¿Qué hay de pendientes? Disculpe, maña Elvira, ¿se puede? Pase, por favor. Qué feliz. Siéntese, por favor. ¿En qué lo puedo servir? No lo voy a quitar mucho tiempo. Sé que está muy ocupada atendiendo a la minera. Sí, qué bueno que lo entienda porque sí estoy ocupada, así que le pido que sea breve, por favor. Debe estar enterada que me voy a postular para el congreso y necesito el apoyo de los pilares de esta comunidad. Yo soy muy agradecido y jamás olvido los favores. Si usted participa en el financiamiento de mi campaña, yo sabré compensarle con creces. Su difunto marido y yo éramos muy buenos amigos y siempre nos echaron con la mano. Usted nació para esto. Muchas gracias. Dios nos quitó a una gran empresaria como fue doña Josefina Quijano, pero nos resarció con usted. Sin embargo, los negocios prosperan más con la ayuda de la política. Bueno, usted lo que insiste es en que yo apoye su campaña, ¿no? Digamos que me gustaría renovar la alianza benéfica que teníamos su esposo y yo. Mire, don regente, usted me va a perdonar, pero yo pienso que Taxco necesita un nuevo liderazgo. ¿A qué se refiere? No sé, funcionarios más confiables, menos corruptos, que la gente los respete, que la gente los admire. ¿Qué pasó, señora? ¿Me sabe algo? No, yo sé lo que todo el mundo sabe, nada más. Pero creo que necesitamos un cambio. Gente joven en el poder, por ejemplo. O mujeres en el poder, ¿por qué no? ¿Qué le parece a usted? Bien, ¿no? Qué dueño, Elvira. Mucha suerte. Hermana, perdóname, no te quería poner triste. No, Remy. A mí me da mucho gusto verte tan emocionada y ver que tú y Marcos por fin se van a casar. Sofía, es que para estas fechas yo ya casi tendría un año de casada con Abel. Roberto, qué bueno que te alcancé. Qué gusto verte. ¿Averiguaste algo de Alma y mi hijo? Nada. Es como si se le hubiera tragado la tierra. ¿Y terminaron con todos los hospitales y clínicas del país? Sí, pero no hay ningún registro del parto de Alma Hernández. ¿Y los registros civiles? Nada, Roberto. Bueno, pues a lo mejor se fue del país y eso significa que seguramente nunca voy a conocer a mi hijo. De la que sí puedo darte buenas noticias es de Daniela. Ah, cuéntame. Con ella al frente de la cooperativa de artesanos han tenido mucho éxito. Acaba de recibir un premio por el diseño de una moneda conmemorativa. Me alegra muchísimo que esté bien, que sea feliz. ¡No volvimos a casa, abuela! ¡Ya es nuestra otra vez! Bueno, por fin, hija. Ay, Nala, después de tantos meses la logramos recuperar. Aquí están mis raíces, mis recuerdos de la infancia. Aquí siento la presencia de mi mami, de mi abuela. Pues, doña Josefina debe estar muy contenta y muy orgullosa de ti. Ay, Nala, estoy muy emocionada. Ay, Nala, pues, lo único que no me gusta es que esté sola aquí, en esta casa tan grande. ¿Qué pasó con el joven Roberto, eh? A mí siempre me pareció un buen hombre y la verdad se veía que te quería. ¿Por qué se pelearon, eh? En todos estos meses no he sabido nada de él. No nos peleamos, Nana. Simplemente se despidió de mí y supongo hizo su vida al lado de él. ¿De alma? Ah, no, no, no. Yo no lo creo, ¿eh? Pero ella estaba esperando un hijo de él. Pues, sí. Porque encargaron a esa criatura antes de que él se diera cuenta de la clase de bicho que era tu prima. No, él es un hombre demasiado sensato como para dejarse envolver por esa loca. Pues, no sé, a lo mejor encontró a otra mujer. No, 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 no. Bendito. Buenos días, padre Ernesto. Vino a pedirle que bautice a mi hijo. ¿Qué pasa, padre Ernesto? ¿Mi hijo no es signo de ser bautizado aquí en Taxco? ¿Usted no puede negarle el santo sancramiento del bautizo a un inocente? Por supuesto que no. Tu hijo es un angelito de Dios. Y yo no, padre. Alma, ¿por qué regresaste a Taxco? Es muy sencillo, padre. En este lugar aún hay muchas cosas que me corresponden y he venido por ellas. Así que no has dejado de ir a Taxco. No, por desgracia, el caso de Abel Cifuente sigue abierto. Mi amigo Abel, me parece un sueño. Hace casi un año Abel se iba a casar. Al mismo tiempo aparece como heredero de Carlos de la Vega. Todo estaba muy bien y de repente así, el destino lo cambia todo. Mi hijo es inconsolable y es una mujer fuerte, pero este dolor es demasiado grande. La que se ve muy bien es Daniela. Las joyerías han progresado muchísimo. Oye, ¿y está saliendo con alguien? Mira, se ve bien, pero en su mirada hay un aire de tristeza. Y no lo tiene ningún enamorado. Digo, qué raro, porque es una mujer hermosa, inteligente. Cualquiera moriría por hacerla su esposa. Sí, pero ella no quiere a cualquiera. Te quiere a ti. Es que eso no puede ser posible. Hace muchos meses que no sabemos nada el uno del otro. Roberto, se rumora que desde que saliste de Tazco, Daniela juró que no volvería a enamorarse. Sí, pero pues no es ame para nadie estar solo. Daniela debería de olvidarme. Roberto, te voy a decir algo como tu amigo y no quiero que me lo tomes a mal, ¿estamos? Eso que hiciste con Daniela, alejarte de ella, no darle ninguna explicación de tu enfermedad. Pues, no se me hace la actitud de un hombre enamorado. Yo creo que fuiste un poco cobarde. Lo mejor es que te vayas de Tazco, te lo suplico. Tu presencia aquí solo va a traer problemas. No soy ninguna criminal. Y como ciudadana de Dios, tengo derecho a vivir donde mejor me parezca. Además, que el pueblo de Tazco recuerde también todo lo bueno que hice por ellos y que me dejen vivir en paz. Tú y yo sabemos perfectamente toda la verdad. Desgraciadamente, mi condición de confesor no me permite hablar de esto y mucho menos tomar cartas en el asunto. Pero no por eso voy a permitir que dañes de nuevo a gente inocente. ¿Me está amenazando, padre? Tómalo como quieras, Alma. Suficiente hago con advertirte que si regresas, será bajo tu propio riesgo. Bueno, padre. Luego nos ponemos de acuerdo para el bautizo de mi hijo. Han pasado nueve meses desde que te dio la última crisis. Y mírate, estás bien. No ha progresado tu enfermedad. Aún puedes recuperarla, Roberto. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. De verdad, amigo, hazme caso. No sé, Fernando. Daniela ha sufrido demasiado con lo que para que ahora, encima de todo, pues sufra mi enfermedad. Daniela no solo es hermosa, es inteligente, noble, bondadosa. Te apuesto que es su lado. Los dos van a ser muy felices. Daniela sigue siendo... al aire que respiro. Búscala. Felicidades, Dani. Ay, sí, ese reconocimiento le va a dar mucho prestigio a la joyería. Ay, sí, eso espero, chicas. Y aunque no debemos de quejarnos, porque nos ha ido muy bien. Buenas tardes. Mi hijo y yo hemos regresado a Taxco. ¿No es maravilloso? ¿No? No puedo creerlo. Solo porque lo estoy viendo. ¿No te da vergüenza, Marcos Figueroa, andar embriagándote y haciendo escándalos, eh? Pero yo no hice nada, ni siquiera tomé. Te lo juro, fue él. Ay, si fue él, ¿qué estás haciendo aquí también? Bueno, porque cuando nos íbamos llegó la patrulla y agarraron parejo. Por su culpa estoy aquí. La verdad es que te pasas. ¿Y este? ¿Por qué no despierta? ¿Qué espera? Porque sí tomó, está bastante borracho, creo. Pues ya me imagino cómo se va a poner cuando se entere que Alma está en el pueblo. ¿Dónde está Alma? Alma, qué bueno que estás aquí. Taxco siempre ha sido y será tu casa. Gracias, Rosy. Por lo menos a alguien en este pueblo le alegra verme. Si supiera que vienes a algo bueno, por supuesto que me alegraría verte, pero por desgracia ya conozco de lo que eres capaz, hermano. Ay, mi Dani, tengo eso de paz. De otra manera, ¿tú crees que vendría aquí con mi bebé? Hermanita, debemos dejar el pasado atrás. Finalmente somos familia. Eres tía de este angelito, ¿no te alegra? Claro que sí. Está hermoso. Claro. Se le ha igualito el papá, ¿verdad? Pues sí tiene el cabello igualito a Roberto Montiagudo. Yo creo que va a ser igual de galán cuando crezca. Y no saben lo bien que se porta. Mi hijo y Roberto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me alegro tanto por ti, Alma. Ojalá y la maternidad te haya ablandado el corazón. ¿Que dónde está Alma? Te pregunté. Que yo no sé. ¿Que no sabes? ¿No acabas de decir que llegó a Taxco? Ey, hermano. Yo estaría borracho, pero no. Ey, cállate. Bájale. Estás borracho, pero no le vas a hablar así a mi novia, ¿entiendes? Pues que no me vea la cara de México. Te callas. ¿Eh? ¿Para qué dice que llegó a Taxco? Porque eso es lo que está diciendo la gente. La vieron en la iglesia, la vieron en la plaza, pero yo no la he visto. Yo no sé dónde está. Ahorita mismo la voy a ver. Ey, tranquilízate. Espérate a que se te baja un poco la borrachera y después haces lo que quieres. Que no, que no, que Alma me tiene que explicar muchas cosas. Eso no se va a quedar así. Permiso, permiso. Ok, quieras. Gracias, Poli. Uy, ahora sí se la va a armar a Alma. Gracias por sacarme de la cárcel. Vente. Ahorita mandamos unos taquitos, ¿no? Fernando, quiero agradecerte profundamente que más que un funcionario te hayas portado conmigo como un verdadero amigo. Tú sabes que lo hago con mucho gusto. Hoy voy llegando de la capital y quisiera darte buenas noticias, pero no hay pistas de haber. Es que, ¿dónde puede estar mi hijo? Hoy también estuve en la Procuraduría revisando los arrestos que se han hecho en todo el Estado, inclusive en el interior de la República, pero no hay nada. Fernando, no, 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 no. No puedo estar sin mi hijo. Es que de verdad te juro que lo veo, lo veo, lo veo y no le encuentro lo sucio por ningún lado. No te hagas el chistosito, ya sabes que lo sucio viene del origen de quien te lo dejó. Mariana, solo huélelo, huélelo, por favor, mira, mira, ¿no sientes una brisa fresca? Ya. Pero, Mariana, es que, mira, solo un pellizquito, ¿va? Imagínate todas las cosas buenas que podríamos hacer con él. Que no, no seas necio, entiende, ándale. Pero es que... No, valiente, es que tú solo quieres tomar el camino fácil, que las cosas nos lleguen sin esfuerzo, sin trabajar. No, no, eso no es cierto, tampoco es así. Yo no soy flojo, a mí también me gusta trabajar, pero mira cuánto... Ya sé lo que tenemos que hacer con este dinero. ¿Qué? ¿Irnos de viaje? ¿A dónde la llevo, señorita? Valiente, tenemos que deshacernos de él. ¿Qué? Mariana, ¿te volviste loca o qué te pasa? Este dinero es una tentación permanente, nos tenemos que zafar. No, no, pero ¿cómo crees que nos vamos a zafar de esto? Me imagino de todas las cosas buenas que podríamos hacer, Mariana. A ver, entonces, ¿cuál es tu gran idea que vamos a hacer para deshacernos ese dinero, sin gastarlo? Ya lo verás, valientito. Ya lo verás. ¿Qué te pasa? ¿Me pueden descubrir? Necesito su ayuda, jefe. Esto de estarle jugando al muertito, no más no se me da. Nana, me acuerdo cuando nos dejabas ayudarte a hacer las tortillas. Uy, sí, era la locura. Terminaban todas llenas de harina. Y mi cocina, bueno, parecía un campo de batalla. Muchas gracias por todos esos momentos, Nana. Bueno, chiquita. Me alegra mucho verte sonreír, ¿eh? Pues es que no puedo hacer otra cosa. Sería muy ingrata si pensara que no tengo nada. Roberto. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Robertito, mi amor, ¿qué te pareció, Tazco? ¿Verdad que es hermoso? ¿Aquí nació tu mamá? ¿Qué te pareció, Tazco? No, no, no. Un momento. ¡Un momento! ¿Dónde es? ¡Armando! Me vas a pagar una a una las que me has hecho. ¡Una a una! Déjame explicarte. ¡Cállate! No me pongas así. ¡Cállate! No me expliques nada. No me interesa. Pensaste que te ibas a volar de mí. ¿Eh? Te equivocas. Por favor, escúchame primero antes de... ¡No hables! ¡No hables! No me interesa lo que vayas a decir. Te busqué. Te busqué por todo el pueblo y nadie supo decirme dónde estabas. ¡Armando, yo te iba a buscar! ¡Créeme! ¡Ay! ¿Qué? ¿Créeme qué? ¿Eh? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Estoy cansado de tus jueguitos. Y yo te voy a matar con mis propias manos. ¿Entendiste? Te voy a matar con mis propias manos. Ya me cansé de tus jueguitos. ¡Ya me cansé! ¡No me cansé! Yo te voy a matar con mis propias manos. ¡No me cansé! ¡No me cansé!